Hola, bienvenidos a mi canal. Espero que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Denise. El día de hoy les traigo el video de David Colored Book. O sea, que es el libro para colorear, para juntar para mi deuda. Así que, nada más déjenme entretallar la moneda. ¿Por qué no? Así está. Déjenme sacarla. Empecemos. Antes de empezar voy a agradecer a la gente que me ve, que da like, comenta. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito. Muchas gracias. Este libro me inspiré en uno que tiene mi amiga Silvia, de Aprendiz del Ahorro. Y yo le puse, imprimí algunos dibujos. Y como ya los tenía, dije, los voy a usar en este libro. Por eso no estoy usando. Nada de esto es mío. Yo solo los recorté para hacerlos. Así que empecemos. Tengo, creo que son 15 nada más. Vamos a darle al número 13. Al ahorro 13, que es este. Le vamos a poner una moneda. Bueno, vamos a poner una estrella. Así hay los colores. Vamos a ponerle una estrella. Yo ya tengo lo que se junta en cada reto. Hice cambio de billetes. Ya no tengo monedas. Lo que hice. No tenía ya. Así que hice. Vamos a poner uno. Y vamos a darle. Y al 13 le pongo otras dos. Y le voy a poner otras dos estrellas. Tengo más por aquí. Es que quiero acabar las estrellas primero. Uno. Si se ve. Ahí viene la luz. Vamos a darle. Al número 11. Le vamos a poner tres monedas. Al número 11, que es este de aquí. Y seguimos con las estrellas. Vamos a poner tres. Una. Dos. Porque estrellas es lo que. Si, tres. Aquí están. Tres estrellitas. Tú haces los retos como tú quieras. Yo les puse a cada una. Como las tortuguitas valen 75 centavos. 25. La cámara completa. El molde a dos dólares. Lo que tú le quieras poner. Al número 3. Le pongo tres. O sea, tú lo acomodas como tú quieras. Ese es el número 3. Le vamos a poner tres. Y. Vamos a pintar. Son 75 centavos. Voy a pintar esta taza. Y la voy a pintar. Azul. Este reto me gusta mucho. Ya era la ambulancia. Ya saben que no falla en mis retos. Déjenme pintarla afuera. Y así quedó la taza. Vamos a darle otro. Este reto es uno de los que más me gusta. Al número 14. Le vamos a poner uno. Y es. A la cámara grande. Y le voy a pintar. Pues una estrella. Porque como son 25 centavos. Pues aquí está. Vamos a darle otro. Al número 11. Le voy a poner tres. Ah, es el que estaba pintando. 9, 10, 11. En la cámara. Este de aquí. Vamos a pintar otra estrella. Le voy a poner tres para acabarla. Aquí está. Una. Dos. Y tres. La tercera de este lado. Y está divertido. Te relajas estar dibujando así. Y ahorrando. Al número 15, 2. Que es el último. Este de aquí. Vamos de abajo para arriba. Vamos a pintar. Las piedras valen 25. Así que vamos a pintar eso. Vamos a pintar las gris. Una. Y les voy a apuntar fuera de cámara. Y aquí está la otra ronda. A otro. Al número 13, 3. 14. Y 13. Es este de aquí. Y son tres. Creo que ya nada más me quedan dos estrellas. Y va a ser. Una. Dos. Sí, yo sabía. Y tres. Era la última que faltaba. Ah, bueno. Falta esta de aquí. Esta y esa. Vamos a darle. Tengo. A ver. ¿Cuántos puedo jugar? Tengo cuatro. Tengo cuatro. Uno. Dos. Dos cincuenta. Tengo para jugar. Más. Al número 12, 4. Al gatito. Este nunca le he puesto. ¿Qué le puse? A ver. Vamos a pintar cuatro estrellas. Claro que sí. No pudiéramos. Vamos con las estrellas. Déjame sacar el dinero. Esta es la primera vez que lo juego. Uno. Dos. Tres. A mí me encantan los gatos. Los perros casi no, pero los gatos sí. Soy alérgica al cabello y no puedo tener conmigo ni perro. Al del perro. Al 15 le voy a poner uno. No puedo tener perros porque soy alérgica del cabello de los perros. Y a mi esposo le gustan los perros y a mí los gatos. Así que no hay perros ni gatos en esta casa. Aquí vamos a poner. ¿Dónde está? Otra piedra. Hay que ser democráticos. Pero un día le voy a hacer que le gusten los gatos. Un día de estos. Aquí está. Vamos a ver. ¿Cuál otro toca? Al 12. Otra vez. 13. 12. Le tocan dos. Y queda una estrella. Perdón. Queda una estrella. Y falta otro de 25. Los puntitos esos los voy a pintar. Los rositas. Vamos a pintar los rositas estos. Me queda un dólar. Vamos a ver a quién le toca. Al 16 no hay. Al 14 le tocan dos. Que es este. Aquí están los dos. Sigo con las estrellas. Aquí está una. Se la ven. Y aquí está otra. Faltan dos. Si saben qué. Se las voy a poner aquí. Claro que sí. Una estrella. Y otra. Y. Jugaré otra ronda. Vamos a ver. Si toca el mismo o no. Si es diferente. Sí. Al 14. Dos no. Ya se las puse. Las dos extras. Vamos a ver. Al 11. Dos. Y ya con eso nos despedimos. Aquí. Y seguimos. Con las estrellas. Una. Dos. Yo no sé por qué tienen tantas estrellas esto. Me quedó una sola moneda. Se la vamos a regalar. Ahí está. Y con eso damos por terminado el reto de hoy. Espero les guste. Si les gusta. Les encargo un like. Comentar. Con su debido respeto. Pueden compartir. Para que así mi canal siga creciendo. Y así el algoritmo de YouTube me recomienda a otras personas. Y no me queda más que agradecer a la gente que se suscribe. Y que pasa por aquí a veces. Y recuerda que con tus ahorros y tu dinero tú puedes hacer lo que quieras. Ahorrar como tú quieras. La otra vez alguien puso que era un desperdicio de papel. Que por qué no ahorrar nomás así. Hacer una cartera y poner el dinero. Pues cada quien ahorra como quiera. Yo soy una persona visual y me gusta ahorrar con dibujitos. Colorear. O ponerle números o cosas así. Cada quien ahorra como quiera. Y como este es mi canal y son mis ahorros. Pues yo ahorro como quiera. Y desperdicio mi dinero como quiera. En fin esto sería todo. Y nos vemos para la próxima.